¡Hola amores! Mi nombre es Isa y espero que se encuentren de maravilla. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a un nuevo video. Gracias por estar aquí nuevamente. Y hoy quiero compartirles el tutorial de este maquillaje para dar la bienvenida al otoño. Es un maquillaje mucho más enfatizado, glamurosito, dándole ese pop de color en los labios bastante encendidos. Así que si quieres saber cómo recrearlo de una manera súper fácil y la verdad es que no nos tardamos tanto, los invito a que continúen viendo el video y no te me vayas sin antes picarle a la tarjetita que te voy a dejar aquí, que te va a llevar directo a que te suscribas. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, ¿sale? Y ahora sí, ¡comencemos! Ok amores, vamos viendo ahora cómo se escuchan. Estoy estrenando un microfonito y espero que al tenerlo aquí cerquita, se escuche menos ruido, menos eco. Y me van a disculpar, pero pues como pueden ver traigo saco, tengo calores, pero puse el ventilador que en serio aquí casi no se escucha, así que realmente espero que este micrófono lo alcance a filtrar del ruido. Y si no, ignórenlo, ya para la otra no lo pongo, ¿sale? Tengo que estar checando primero el audio y pues eso solo es sobre la marcha. Así que bueno amores, hoy quiero que hagamos un maquillaje dándole la bienvenida al otoño. Oh yeah! Ya llevo bastante tiempo que no hago un maquillaje acá como más glam, entre natural, sofisticado, glamuroso, pero no tan cargado. Ok, ya hice un revoltijo, pero sí. Dejen, preparo tantito mis ojos con un poquito de corrector. Ok, ahí están los ojitos ya preparados. Y para este maquillaje, va a ser sencillo desde ahorita les digo, pero se va a ver bonito, eso espero. Voy a estar utilizando la paletita She Glam, Blossom Palette Eyeshadow Palette de She Glam. No bueno, si les digo que ando con todo el día de hoy. Y voy a comenzar por esta sombra que pueden ver aquí, como sombra de transición. Así que la vamos a aplicar sutilmente, un poquito más arriba de la cuenca, difuminándola perfectamente, a modo de limpia para brisas y circulitos, como ustedes se hallen más. Si les cuesta trabajo este proceso, ya les tengo un video específico de cómo difuminar las sombras de una manera súper sencilla, paso a paso. Así que se los digo aquí en paletita. Ok, algo así como pueden ver, queda como muy soft, muy suavecito. No queremos como nada exagerado. Y de manera un poco más precisa en la cuenca, voy a estar aplicando esta otra que es más cálida y una o dos tonalidades más oscurita. Pero de nueva cuenta, muy bajita la mano. Nada más la quiero concentrar un poquito más en la cuenca, pero muy, muy sutilmente. Esa va a ser la tonalidad más oscura que vamos a estar llevando en los párpados. Y ahora me voy a ir con una sombra en crema que es esta de la marca G-Cat Beauty, Pris Metal. Y esta es en la tonalidad Frosty Foil. Súper metálica, me encanta. Pero con estas sombras realmente nos tenemos que ir muy bajita la mano. Ahora sí que menos es más. Casi, casi la voy a estar como que tocando nada más. Y eso voy a quitar como que el exceso en mi mano porque si no se hace una plasta. Entonces esta la voy a comenzar a aplicar a toquecitos por todo el párpado. Miren qué bonita se ve. Así como pueden ver, es una capa súper, súper finita. Mejor que no se les pase. Es mejor modularla a empezar con un buen de cantidad porque se ve muy extraño. Para sellar eso y únicamente muy, muy leve, voy a estar utilizando esta sombra de la marca Essence, Melted Chrome Eyeshadow. Y este es en la tonalidad 02 Ironic. Voy a tomar un poco de la sombra. Este también es súper metálica, pero es en polvo. Y lo voy a sellar a toquecitos. Ahí está la diferencia. Como pueden ver, se ve mucho más opaco ya el pigmento. O sea, ya no se alcanzan a ver parchecitos del párpado ni nada. Y fue súper poquita cantidad. Y únicamente difuminamos para que no se vea como nada marcado. Y la misma sombra de Essence la voy a estar tomando y la voy a posicionar en el lagrimal, pero únicamente en la parte de abajo. Únicamente en esta zona de aquí. Si vamos a estar aplicando otra sombra como en las pestañas inferiores, que de hecho a lo mejor esta sombra la tengo que retocar, pero se ponen las cabras, así que no le hace. Y ahora nos pasamos al delineador, que eso va a ser el enfoque de este maquillaje. Va a ser muy sencillo, pero van a ver que es chincholón se ve. Para eso voy a estar utilizando uno de estos pinceles que son súper finitos. Este es el de NYX. Y como pueden ver, es una puntita ultra finita. De hecho, este es un pincel. No es una punta de fieltro ni nada. Entonces todavía más precisa. Y con esta voy a hacer un delineado únicamente en la parte externa del ojo y en el lagrimal. Vamos a omitir ahora sí que la parte de en medio o probablemente la hagamos extremadamente delgada. Déjenme ver cómo se ve y checamos. Lo que vamos a hacer es seguir nuestra línea. Vamos a hacer como una línea imaginaria que vaya desde el final de nuestro ojo hasta nuestra ceja, pero no tan inclinada, no como para que llegue a la puntita de la ceja, sino como más recta. Ok, ahí está la línea. Y ahora vamos a hacer un triangulito. Lo que estoy haciendo es siguiendo la línea natural de mi ojo. No sé si pueden verlo. Y en donde queda es como si le siguiera recto para seguir con la línea y que el ojo se vea mucho más rasgadito. Ok, algo así. Y ahora en la parte del lagrimal también la voy a hacer como recta. No tanto hacia abajo la línea. Lo vamos a hacer un poquito más recta para que el ojo se vea como más almendrado y no tan gatuno. Ok, pudiéramos dejarlo así, pero voy a ver cómo se ve. Ahora sí que he delineado todo, nada más ultra finito, de verdad. Únicamente voy a seguir la línea de mi ojo. Si ven que es una línea súper finita, así nos vamos a ir en todo lo que falta. Ok, creo que sí quedó mejor completo porque como que toma más naturalidad y como pueden ver queda súper rasgadito. El ojo se ve muy, muy chinchualón. Y la verdad es que no está para nada complicado este delineado, así que dejen en parejo este ojito y continuamos. Ahí están ya los dos ojitos y ahora voy a aplicar un poquito de máscara. de pestañas, de esta, de Kevin Ajuang. The Expert Mascara. Voy a aplicar una capa ligerita porque ahora sí tengo ganas de utilizar pestañas postizas, como quiero que sea un maquillaje como más glam. Pues ahora sí nos vamos a ir con todo. Ok, amores. Ahí están ya las pestañitas y totalmente, si ustedes quieren recrear este maquillaje y no se quieren poner pestañas postizas, no hay ningún problema. La verdad es que se ve muy bonito incluso sin pestañas. Esta máscara no termina de convencerme, les voy a ser bien sincera. La estoy utilizando para terminármela, literalmente. Me vino en BoxyCharm, pero siento que el problema no es tanto la fórmula, sino el cepillo. Ahí como pueden verlo está como una culebra, como una S o algo por el estilo. Pero no separa las pestañas. Al contrario, te las deja todas como apelmazadas. Entonces tienes que luchar bastante para separar las pestañas y ese es el problema. Pero bueno, fuera de ahí está bien. Voy a estar aplicando las pestañitas postizas, estas de SheGlam. Están súper naturales. O sea, las venden en el paquetito. La verdad no sé exactamente el modelo. 3DN20. Según yo, ese es el modelo. Este que viene aquí. Listo, amores. Ahí ya están aplicadas las pestañitas también. Y ahora sí nos vamos a pasar al rostro. Voy a comenzar con este primer de Hangover Good To Go. Es de Too Faced. No sé si tengo muy fuertes las luces, pero como que no se alcanza a ver muy bien el producto. Voy a poner un pump. Quiero traer mi cara bien hidratada porque voy a utilizar una base bastante mate. Que me gusta mucho, pero sí tengo que preparar muy bien la piel. Y después de este primer voy a utilizar un poco del primer de NYX, el Bare With Me. No se va a alcanzar a ver ahí. No se ve todo brilloso, pero literalmente es una gelatina. Es una gelatina. Y una vez que la fundimos en las manitas, cambia totalmente la textura. Se vuelve como líquido y se esparce muy fácilmente. Y la base que les decía es la Super Stay Full Coverage de Maybelline. Pero espero no regarla porque esta base en tiempo de calor es como que no me va muy bien y todavía está haciendo bastante calor, pero le voy a poner una nada de la de O2O. Esta base es mucho más luminosa. Lo voy a agregar por dos razones. Porque esta es una base bastante pesada y de mucha cobertura, pero el tono me queda algo rosadito. Entonces esta es mucho más amarillita y tiene una terminación más luminosa. Así que espero que mezclándolas pues quede bien el asunto, ¿verdad? Creo que me puse demasiado para lo que se necesita de esa base. Déjenme les digo. Y ustedes mismos pueden ver la cobertura que tiene esa base. Y sí, como les dije, vean toda la base que me sobró. Ok, de corrector voy a estar utilizando el de She Glam. Poca cantidad, realmente ya no necesito. Traté de omitir un poquito la ojera, pero con esta base no se necesita prácticamente nada de corrector. Para los contornos voy a utilizar este de LA Girl, el Pro Conceal en la tonalidad Medium Bisque. Y esto lo vamos a estar difuminando a golpecitos para no llevarnos la cobertura de la base que ya aplicamos. Ahora nos vamos a pasar a sellar el rostro, pero más que nada la zona de la ojera. Creo que lo demás lo vamos a sellar nada más con un bronzer y con el mismo rubor. Entonces un polvo se va sellando la base para no utilizar tanto polvo, ¿sale? Voy a estar utilizando este que es el Extraordinary Translucent Powder de Seattle London. Ok, dejé un poquito ahí como si fuera un mini baking. Lo voy a dejar poco tiempo y realmente utilicé poco producto. En lo que se hornea me voy a pasar a broncear un poquito el rostro y para eso voy a estar utilizando la paletita de Cover FX que esta es en la tonalidad Light Medium. Voy a tomar un poquito de el bronzer. Como pueden ver tiene bastante pigmento y a mí lo que me gusta hacer es descargar producto en mi mano y de ahí comienzo a aplicarlo. También a toquecitos. Ok, ahora nos vamos a pasar al rubor. Voy a estar utilizando este producto que se llama Show Me Your Cheeks Blush. Este es en la tonalidad Soft Pink y es de la marca Elizabeth Mott. Ahorita. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos mi amor. Sentadito ahí. Ok, y por último nos vamos a pasar al iluminador por último en la parte del rostro claro. Voy a estar utilizando uno muy sutil que de hecho espero no arrepentirme porque creo que es bastante cálido. Es el de Laura Mercier y lo ven así de chiquito porque es una muestra pero se supone que es un polvo traslúcido iluminador lo cual esto ni de chiste serviría como polvo traslúcido definitivamente. Aquí tengo al lado a mi niño y ya se quiere salir pero tengo miedo que si lo dejo se vaya a ladrar y no me dé que grabar. Como que recuerdo que este producto es bastante cálido pero ahorita lo vamos a ver. Ok, si se pudiera decir que es como un iluminador muy natural no lo sé para aquellas personas que les guste un glow como que súper sutil esto es como un iluminador porque definitivamente un polvo sellador no lo creo así definitivamente pero bueno lo voy a dejar así porque no quiero así un iluminador ultra potente el día de hoy que raro ya lo sé pero vamos a estar llevando los labios bastante llamativos así que lo vamos a dejar así. Nos pasamos a los ojos y voy a estar aplicando la misma sombra que utilizamos la segunda la segunda sombra. ok, ahí están los ojos y el rostro terminado ahora nos pasamos a los labios y tengo dos labiales uno es este de Stila que es en la tonalidad rubino es una tonalidad hermosa se ve más rojiza ahí de lo que es es un tinto bastante oscuro como con un subtono cafezoso y este es de Revlon Ultra HD este tiene un terminado más glossy por así decirlo pero también es bastante oscuro como que tengo ganas de algo exótico y tengo mucho que no me pongo tonalidades oscuras brillosas así que le vamos a intentar el día de hoy me voy a ir por el de Revlon y voy a delinear bien mis labios con este delineador de Bisú que es de los Waterproof Lip Liner y ya por último para refrescar nuestra carita sellar nuestro maquillaje y que todo se funda voy a estar utilizando el fijador de Crystal Clarity Photo Finish Primer Water de Smashbox y bueno amores hemos terminado este es el maquillaje totalmente terminado si definitivamente siento que es un maquillaje muy otoñal perdónenme si volteo para allá pero estoy viendo a ver si está bien enfocadito también todo atrás y demás ya me lo traje de mi estudio y por fin ya me puedo ver aquí así que así queramos no sé ustedes pero yo siento que el otoño grita elegancia al igual que invierno entonces ya vámonos sintiendo en ese mood que todavía está haciendo bastante calor ¿verdad? así que bueno amores espero que hayan disfrutado de este tutorial déjenme en la parte de abajo cómo sienten que se les pasó este año yo la verdad ya ni sé si se me pasó rápido como los demás años o se pasó rápido en cuestión de que ya no sabían ni en qué día vivíamos ustedes cuéntenme en la parte de abajo porque sí ya se me hace increíble que ya estamos en otoño pero bueno amores yo los veo para el próximo video y los mando un besote enorme hasta la próxima chicos bye